Directo desde Semilla Record Junior on the beat Calvane los controles, bro La cuarta tribu está en la casa El diablo me ofrece drogas Sexo, dinero y piden excesos Más prefiero predicar el evangelio aunque esté preso Ni pastillas, ni heroína, o líneas de cocaína Pues me mantengo firme a los preceptos de la Biblia Mientras forjan marihuana yo estoy forjando el carácter No me muevo en ningún cártel pues Jesús es mi estandarte Satanás no tiene parte, ni mucho menos suerte Porque estoy del lado del que hace siglos venció la muerte Gracias a su sangre ya no tengo nada más que buscar No necesito cocaína, col marihuana, un crack Con la presencia de Dios no se puede comparar Por eso yo me quedo aquí del lado del Christian rap Estoy bendecido, agradecido por todo lo que he vivido Han sido su amor y gracia lo que me ha sostenido Por eso yo ya no quiero lo que el diablo me ofrezca Pues la salvación que Dios me dio yo no la pongo en venta No pertenezco a ese club de pandillas sexo y push Que quieren llamar la atención malgastando su juventud Ya no tengo esclavitud, me rendí al pie de la cruz Antes en sombra de muerte más me rescató Jesús Yeah, ahora al diablo yo le doy pelea A ese león rugiente ya le puse una correa Ya no soy lo que antes era, Dios cambió mi vida entera Pude estar feliz al cien cuando deje la loquera Quiero sustancias, mi vida en exceso Ya en mi son libre, no quiero nada de eso Antes era el diablo, ¿quién me tenía preso? Pero Jesucristo por mí pagó alto precio Quiero sustancias, mi vida en exceso Ya en mi son libre, no quiero nada de eso Antes era el diablo, ¿quién me tenía preso? Pero Jesucristo por mí pagó alto precio No quiero vida de excesos Jesús en la cruz ya pagó el precio No me ofrezcan droga, no quiero nada de eso Dios nos eligió pa' ganar al inconverso Cristo me hizo libre, que lo oigan los cuatro vientos Dios me dio libertad, ya no soy otro peso del diablo Se rompieron las cadenas que me tenían atado Ahora camino con Dios y es mejor te lo confieso Sin sustancias ando relax, con Dios me siento completo Viví en los placeres del mundo, disfrutaba estar en pecado Perdido un delito, miseria, maldad, destinado a ser condenado Estaba quedándome solo, hasta que me ayudó el de arriba Y fue cuando de mi interior brotaron ríos de agua viva Estaba preso del pecado, Dios me quitó el peso Y ahora soy hijo del creador de todo el universo Lo que antes se estimaba, hoy lo tengo por basura Cristo me dio vida nueva y ahora soy nueva criatura Y no, no sigan creyendo que yo regresaré A la mala vida ya le puse reset Ayer tras las rejas y voy libre por fe Gracias a Él Soy libre de tormentos y pensamientos malos De mentira y lamentos que quería ponerme el diablo Dios me hizo libre, me mostró su amor sublime Me llamó y me dijo vive Padre ven y vive No quiero sustancias, mi vida en exceso Ya me hizo libre, no quiero nada de eso De ser el diablo, quien me tenía preso Pero Jesucristo por mi pago alto precio Me han tachado de loco por no estar en su ambiente Pa'l mundo estoy demente por no seguir su corriente No me intimida que digan que sicario y delincuente Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Nada me roba el gozo aunque me avienten en el pozo Yo como David destrozo la boca del león y el oso Antes en el calabozo y reparto las buenas nuevas Pues de la gloria de Dios será llena toda la tierra Soy libre de mis condenas, Cristo rompió mis cadenas Por eso ahora me dedico a repartir las buenas nuevas He llegado a muchas partes donde reina la discordia Donde abunda pecado sobreabunda misericordia Libre por una cruz y el sacrificio La vida sin Jesús la tengo como desperdicio Todos mis pecados fueron pagados con sangre Aunque la vida hay mil problemas, sé que voy con el más grande Locked up like Acon, they want, they gone They think I'm done, but I'll become a convict that one And they see prison, I see freedom They see sinful, I've defeated You run the better, put in war, I'm undefeated And if I fall, my story will continue I'm gonna stay in the fight, cause my trust is always in you Nos unimos los warriors junto con la cuarta tribu Este no es el final, ni bros, no I'm to be continued No quiero sustancias que dañen mi cuerpo Quiero una palabra que me brinde aliento Para que tu gracia llene mi aposento Pues tu amor me sacia un amor eterno Ok, ok, ok Ya no vivo intoxicado toda la sema Ya no me fumo un viol pa' escaparme de mis problemas Me olvidé de todo lo que no valía la pena Pues para el mundo estoy muerto, Cristo rompió las cadenas Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí A la antigua vida mala hace un tiempo le puse fin Estuve perdido hasta que me encontró Yeshua Y de lo vil menospreciado me hizo una nueva criatura Antes estaba preso y tengo la mente de Cristo Renovado 100%, ya no necesito pisto Ni alguna otra sustancia, Jesús a mí me sacia Antes vivía en pecado y tengo vida en abundancia De mi hombre pasado dejé tirar la cáscara Tuve identidad hasta que me quité la máscara Lo que el mundo me ofrezca, la verdad no es para tanto Desde que conozco el toque del Espíritu Santo Yo estaba perdido pues las garras del enemigo Me tenían enganchado todo lo que está prohibido Ya lo ilícito, giraban siempre en torno de lo explícito Cristo rescató mi vida de un estado crítico El pago del pecado que tenía fue muy caro Pues no hay barro que nos pueda hacer el paro Comparto el evangelio de Jesús y voy con impetu Soy un soldado que es guiado por su Santo Espíritu Tener fe en Dios no ha sido mi última opción Porque siempre será Él mi mejor decisión No veo la batalla circunstancia o situación Solo veo el tamaño que viene mi bendición No me dejo agobiar aquí en medio del proceso Como Pablo y Silas yo le alabo aunque esté preso Tal vez no estoy ileso pero me mantengo firme Esto no es fácil bro pero con Dios todo es posible No quiero sustancias ni vida en exceso Ya me hizo libre no quiero nada de eso Antes era el diablo quien me tenía preso Pero Jesucristo por mi pago alto precio No quiero sustancias ni vida en exceso Ya me hizo libre no quiero nada de eso Antes era el diablo quien me tenía preso Pero Jesucristo por mi pago alto precio